Si tienes antojos de tacos, en este lugar no importa el día ni la hora. Como su nombre lo dice, estamos abiertos a las 24 horas, los 7 días de la semana. Hoy conoceremos 24-7, tacos siempre. Esto es Donde Comer. Mi nombre es Danae y esto es 24-7, tacos siempre. Aquí tenemos tacos de pastor, de arrachera, de asada, tripa, cirlón, platillos. El pastor es carne de puerco y es único, yo la verdad nunca lo he probado en ninguna otra parte. Tratamos de que el color siempre sea un color rojo, un color antojable, un color jugoso. También siempre acompañarlo con su piña. Tenemos tacos de asada, tiene un marinado con un poco de limón. Ya con la variedad de salsas que tenemos, la verdad la combinación está muy, muy rica, muy, muy exquisita la asada. Contamos con una barra de salsas, son alrededor de 5 salsas diferentes. Tenemos también lechuga, hay algunos complementos, cilantro, para poder preparar nuestros taquitos. La gente tiene la libertad de pararse y preparar sus taquitos como ellos quieran. Los tacos de arrachera es un producto, pues está muy rico. La carne es jugosa, es blanda, muy blandita. Yo lo recomendaría para los niños a lo mejor, porque es una carne extremadamente blandita. La tripa, nosotros batallamos al principio mucho por encontrar una buena tripa y poder entregar una tripa que fuera únicamente tripa sin ubre. La encontramos, es muy rico, es muy solicitado el taco de tripa, principalmente en las noches. También tenemos tacos de cirlón. Un alambre es una combinación de asada con pastor, lleva salchichas, chile poblano, al final le ponemos queso, lo gratinamos. Y va servido con chiles toreados, cebolla asada y unas tortaditas. Una doña Josefa es un platillo, es una combinación de salchicha, trae champiñones, piña, chile poblano y al final igual lleva con su queso gratinado. Tenemos dos como platillos que podría ser un premium, que es el corte de arrachera y la costilla cargada. Van acompañadas con cebolla caramelizada, con los chiles toreados y una tostadita. También con tortillas para poder taquear. 24-7 está abierto, las 24 horas del día, las 7 horas de la semana y al igual tenemos servicio a domicilio las 24 horas. Estamos ubicados en 20 de noviembre, esquina con Carlos León, en contra esquina del Monte de Piedra. Los invitamos a que vengan, vengan y prueben 24-7, así que a la hora que ustedes gusten y a la hora que ustedes se les antojan los cajitos, estamos listos para recibirlos. Esto fue No Comer, nos vemos hasta la próxima.